Imaginen que escriben una carta al director de un periódico, ¿no? Sí, para protestar por algo, como me imagino que era mucho Bueno, ya no carta, pero los típicos comentarios ya hoy en día, bueno, pues sí, ¿no? Y bueno, pues total, que imagínense que al día siguiente se lo encuentran ahí en la primera página de ese diario de gran tirada a seis columnas y bajo el título de Yo acuso Bueno, pues eso mismo le ocurrió al escritor francés Emilio Solá El 13 de enero de 1898, no, su carta abierta para protestar por una de las mayores vergüenzas que salpicaron a Francia salió en la portada del diario La Aurora y aquella carta se convirtió en uno de los artículos más celebrados de toda la historia del periodismo El origen de todo, si no lo conocían, fue el caso Dreyfus y el caso Dreyfus ocurrió en Francia a finales del siglo XIX y fue uno de los mayores sinsentidos que se recuerdan, ¿vale? Un caso que dividió Francia y provocó tanto una crisis social y política tremenda porque jueces, militares, gobernantes y clero la emprendieron todos contra un joven capitán al que acusaron de ser espía de los alemanes y bueno, pues imagínense que no repararon en gastos para demostrar que aquel oficial era un judío traidor y cuando el pobre tenía una trayectoria, la verdad que más que intachable porque en el fondo ¿cómo se puede decir? En el fondo subyacía un descomunal odio a los judíos y bueno, y Alfred Dreyfus, pues fue, se puede decir que el chivo expiatorio se manipularon pruebas y se compraron delatoria o sea, Dreyfus fue humillado, degradado y condenado aquella farsa, que se puede considerar como la mayor idiotez que cometió Francia dividió a toda la opinión pública o sea, nadie quedó al margen pero había tanto manipulador de las altas esferas implicado que hubo una negativa en rotundo a revisar el caso porque entonces tendrían que reconocer la pantomima que habían orquestado y bueno, pues Emilio Sola fue uno de los que se infló y escribió aquel yo acuso porque dijo que no quería ser un ciudadano cómplice de aquel espantoso crimen judicial por supuesto que el texto le costó a Sola el exilio pero movió muchas más coincidencias y quedó para los anales del periodismo imagínense si fue trascendente este caso Dreyfus que aquello desembocó en la separación definitiva de la iglesia y el estado en Francia y puso la semilla del sionismo y también la creación del estado de Israel y ya con esto está todo dicho pues espero que les haya gustado el vídeo de hoy espero que tengan un buen domingo y nos vemos mañana hasta luego